Hola, mi amor. Mira lo linda que estás. Estás hermosa, hermosa estás. Gracias, mi amor. Ahí ya le digo, ahí ya le estoy hablando. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Juan? Un poquito lindo. Todo en orden, muy bien. Qué linda estás. ¿Por qué tardaron tanto? Pasó de todo, Juan. De todo. Bueno, pero qué suerte que no se casaron todavía. No, no, digas nada que no se quieren casar en realidad. No, ¿por qué? Bueno, ahora me gusta la corbata, muy bien. No, la usé bajo presión, en realidad. Ah, ¿viste que de tanto estar conmigo se coplaba mi boca? ¿Por qué están bien vestidos por mí? No sabés lo que me costó vestir a estos pendejos. ¿Por qué no te...? Fue una gloria salido de casa. ¿Por qué no lo hiciste vos? ¿Por qué dejás que lo haga la nena? ¿Quién es Pato? Ay, no te vi, perdóname. ¿Cómo no lo vas a ver? No, porque estaba con... En la puerta están dando esto. Esto se usa, no entiendo para qué es. Claro, para las ceremonias de la colectividad. Se llama... La quipa. La quipa, ¿no? Quipa. No, no, quipa. Se dice quipa. Todo el mundo con quipa. Quipa para todos. No, no, los hombres, los hombres. Sí, está muy... Sí, yo voy a hablar con Leopoldo porque la situación... El horno no está para vos, yo sí. Ah, bueno. Gracias, amor de mi vida. Sí, ahí está. Bueno, vamos. A ver, yo. Vení, a ver. Te voy a hablar. Te voy a hablar. Te voy a hablar. Bueno, vamos. Lo voy a solucionar. Miguel, si ya... Dejá de hablar. Ponete bien la quipa. Leopoldo, no me hagas así. No me caso, Juan. No, sí. Hablé con mi mamá recién. Se está por morir. Ella no quiere que me case con... Perdón, ¿con una qué? No, a ver. Yo no entiendo. Le pido encarecidamente... Yo me tengo que ir. Yo ya entiendo. Tengo un bris. Tengo que irme. Estoy apurado. Usted, la religión judía tiene muchas cosas buenas. Tiene paciencia. El judío, por definición, tiene paciencia. Seis mil años esperando al Mesías. Exacto. ¿Cómo no va a esperar a Denise? No te cases. Te voy a esperar porque... ¿Qué te pasa con tu madre? Mi mamá no quiere que me case con... Pero ella se convirtió. ¿Vos no te acuerdas que ella hizo todo el trámite ese? Lo que vos le pediste, lo que le pidió tu madre... Sí. No tenés cortar el cordón con tu madre. Es una mujer... ¿Cuánto...? ¿Vos qué ya tenés? ¿35, 36? 9. 39 años. Bueno, tu madre es una mujer de casi 70 y pico de años. 73. 73. Está muy bien tu madre. Entonces, ¿qué te propongo yo? ¿Para qué? ¿Para qué trates de hacerlo? Mi madre también falleció. Yo en algún momento de mi vida corté para poder ser músico, para tener mis hijos. Vos tenés que cortar ese cordón. Vos sos un psicólogo. Vos aconsejás a la gente. Yo me atendí con vos durante mucho tiempo. ¿Qué me pedís? Vos cortá. Cortá con las bolacas. Cortá, cortá. Recuperá a Aurora. Cortá con tus hijos. ¿Y vos qué dirías Sigmund Freud en este momento? ¡Me caso, Juan! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Hay un ladrón acá dentro! ¡Sí! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Esto es una fiesta privada! ¡Es imposible! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo un ladrón acá dentro? ¡Que nadie salga de este lugar! ¿Sabes lo que yo tengo acá adentro? No, no, no. Tenía dólares. 800 dólares que nos iba a cambiar en la cueva. ¿Qué cueva? Usted está loca. No, perdón. Esa es cosa mía. Pero yo quiero mis... Tranquiliza. A ver, si vos no viste nada. No, no, no. Mi amor, Daniela, nadie vio nadie. Pero vamos a... Perdón, perdón. Yo sé quién fue, yo sé quién fue. Sí, 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 lo tengo que ver. Ahí está. Vamos a tranquilizarnos. Seguramente si el ladrón... No, no, no. Lo vamos a ver. Era el dinero porque era para un viejo. Es que no veo nada. Mi hija, mi familia, que es a Canadá. Tranquilice. Usted va a viajar a Canadá, pero ahora lo vamos a ver a quién robó. A ver. A ver un segundito que no veo nada. Pásame para atrás, ya que lo vamos a ver. No veo bien. Amplíame un poco. Un poquito más. Ahí está. Borrato. Borrato. Borrato, yo sé lo que te digo. Borrato, no lo puedo... Vení por la cama. Vení un segundito por aquí también. Estos productos de los que vos hiciste en estos últimos doce años. Mirá. Mirá quién fue. Ponele para atrás. Ponele bien. Amplíale. Míralo. ¿Quién es? Sí, cómo no. ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ya va a aparecer! ¡Eugenio! ¡Agua! ¡Dónde está! 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 No, no. Denise, Denise. Un segundito. Yo te traduzco. Yo te traduzco. Decime, papá, que yo le digo. Un segundito. ¿Dónde está querida? No te entiendo un carajo, papá. Decídeme un... ¡Dónde está querida! ¡Dónde está querida! No, dice que vos... Juan, Juan. No, pará, pará. Papá, háblale bien. Háblale bien. Bancalo un minuto. Juan, vamos a atacar. ¡Shalom! 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 Ahí está. ¡Felicidad! ¡Lautaro! ¡Es mi día! ¡Es mi día! Bueno. Leo. Yo quiero. ¿Qué pasa, Leopoldo? Vamos, Leopoldo. No puede hablar. Lo que él tenía... No, está bien, está bien. Lo digo yo, no hay problema. Él tenía planteado todo un tema de decir una cosa de Israel, pero no es mole, así que las dispenso. Sí, Leo. Vamos directo a la parte de... de que... bueno, nos amamos con Leo y decidimos compartirlo con... con todos ustedes. La verdad, eh... con la viejita, por supuesto, que lo está... que vino, recibió su... su participación. Así que... bueno, que viva... Miguel. Que viva... que viva el amor. Un poco. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Sobrino! ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! Vale. ¡Sí, mamá está acá! ¡Milico! 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 Fíjate, miralo, miralo bien a mi papá. ¿Y qué? ¡Milico! ¡Milico! Fíjate que en la cara que se te acomodó. Chau, venís Agarré el ramo, mi amor Soy la próxima que se casa Ay, mi amor, la novia más linda ¿Cómo la viste a mi hermana? Hermosa estaba, hermosa Estaba con tu vestido Ojalá que le traiga suerte Vos todo lo que te pones Seguramente le vas a desear la mayor Te la suerte, te amo, mi amor, te amo Gracias